Voy a sacar la primera parte que es donde va a aparecer el demonio y en la segunda parte ya va a aparecer el ángel Hola que tal, como están? Espero que les haya ido muy bien el 2018 Feliz año para todos Este es el primer video oficial del 2019 Esta vez estoy realizando un cuadro que es mucho más personal Espero este año compartirles más proyectos como estos Que transmitan un poco más, que dejen mensajes Aparte de que sea un buen proyecto técnicamente Tengan un contenido mucho más intenso Este cuadro tiene como título Guerra Espiritual Me imagino que se deben estar preguntando A este man que le pasa porque está subiendo esos videos corticos de un minuto Resulta que esos son los demos Como para que puedan ver lo que pueden encontrar en Patreon Y también es un promo, o sea un avance del video que saldrá Espero que les guste, estos van a ser videos Los voy a seguir sacando de un minuto 40 segundos Donde ustedes van a poder ver más o menos pues Como va el proyecto y en que estoy trabajando Ya que ustedes saben, mis proyectos son un poco largos Toma más de 60, 80 horas Por el nivel pues de complejidad y realismo que yo manejo Bueno ya sabes, si te gusta este video No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de las notificaciones Y compartirlo con tus demás amigos y contactos artistas Bueno les voy a regalar un tip en cada video En este caso estoy trabajando con grisalias Al ser opacas se secan un poco más en la punta de la aguja Para eso es necesario que ustedes la trabajen con una buena reducción Un 70% de reductor y un 30% de pintura Y que también trabajen a presiones muy bajas Yo este proyecto lo he realizado con una presión más o menos de 15 a 20 libras Para que la pintura me fluya muy bien Y no siendo más, un saludo para todos, feliz año Y nos vemos en un próximo video Papá, yo ya sé que puedes contar más Salta, salta, salta Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!